Hola, buenos días, estoy en San Saturni, un preo del carajo, esperando para cargar un palet de vino. ¿Veis? Aquí están las bodegas. Eso de ahí, está en presa. Rally Miro. Ahora voy con el equipo de Esquimal, gorro, braga, no llevo dos guantes, pero casi casi se va a ponerse guantes también. Y nada, ya me está en el palet. Por ahí ando. ¿Veis que viene? Vale. Aquí, sí, sí. Allí está el cual de la punta. ¿Se tendría que firmar algo? Que no encarregui por el costado. Hostia, pues igual, igual mejor. Sí, porque al C8, sí, 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 mejor. Mira't. Cargar por el lateral. No, no, no van a cargar por el lateral. Mejor así queda la carga bien compacta. Bueno, ahí están. Sí, perfecta. Aquí en casa hay una albarada o algo. Sí, vale. Bueno, pues vamos a firmar. Pues nada, hasta el siguiente vídeo. Adiós. No. 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 Gracias por ver el video.